Colectivos delincuenciales de el régimen de Nicolás Maduro Arremete con propiedades privadas de Quinta Crespo, Caracas Pero antes suscríbete al canal, toca la campanita, regalame un like Si no hay mucho pedir, comparte el video En Puerto de la Cruz que los presentaron, se tomaron un apartamento Los presentaron a Puerto de la Cruz ¿Tu mamá? ¿Mi mamá o la mamá? ¿La de tuyo? No, yo tampoco, yo no estaba grabando Bueno, tampoco, porque yo estaba aquí apoyando esta grabación ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te escuchas? ¿Eso sí grabó? ¿Mamá, qué pasó? ¿Mi mamá no está de arriba? Ah, bueno, yo no sé dónde está, porque ella se compró cuando está Mi mamá subió de aquí ¿Mi mamá no está de arriba? ¿Ya subió de aquí? Ah, bueno, yo no sé de aquí No sé de aquí No sé de aquí No sé de aquí Gracias.